Claro que sí, seguimos complaciendo con más. Por ahí viene un corridón llamado Huevos de Toro, al estilo de Nueva Edición. ¡Híjale, se compala! Gracias a Dios por la estatura que me ha dado Gracias a esto mi apodo es muy respetado Pues de toro son los huevos que me cargo Bien de huevos también mi limpe deseado Yo soy fiel y de hueso colorado Yo no soy un traicionero, mi palabra está primero No como otros que la juegan y te ponen por dinero Van directo al matadero Departamientos con gobiernos y contrarios Son varias roncalas que ya me han achacado ¿Por qué no investigan a los diputados? Presidentes, gobernadores de estados Ellos son los que nos tienen bregados Delincuentes con licencia Yo no les tengo paciencia Aquí se topan con piedra y mi negocio lo respeta Sigo firme en la jerecia Manten camiones de guachos Marimos con aparatos Manten gente de la DEA Pa' que vean que no les saco No hay huevos para rato Y al que brinque yo los naco El balón se trae herencia Quiero morirme peleando Quiero morirme peleando Yo les doy blanco Tengo motivos para seguir avanzando Hay proyectos, muchas fuentes de trabajo Mi familia para mí es lo más sagrado Soy de acción Ya muchos lo han comprobado Caravanas de respaldo Armas cortas y largos Seguimos en la pelea Nunca me verán calmado Ando de arriba pa' abajo Con el respeto y lujos me los he ganado Es como todo, no niego, no he batallado Corro el riesgo de terminar encerrado Por lo pronto soy un hombre afortunado Es de ley Disfrutar lo que he ganado Con el sudor de la mente Y el apoyo de mi gente Seguido no siempre estamos Cuando no hay ningún pendiente Tiro el estrés de repente No me estoy echando flores Soy bajito y con grandeza Las cartas sobre la mesa Puse muy bien la cabeza Si quieres saber mi nombre Soy mencionado en la prensa Y si descifra mis claves Pues antes de hablar se piensa Complecido viejo Jalese compa chochito